¡Suscríbete al canal! ¡Soy Rango! ¡Suscríbete! 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 de leche me estas pegando como te atreves a trabajar por un celular te estas volviendo loca vamos a acabar con esto de una buena vez no mi celula no no mi nieta toc toc quien es? Lola Lola? Los ladrones esperame que estoy con Lame Lame? Lame pero ya voy what the f*** music 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 ¡Suscríbete al canal! 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 RUN! AYEH! Oh my god! Oh my god you're still chasing me! Please, 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 no! Oh my god! Oh! Oh my god! Oh my god! No! Please! Please! Please, 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 run, run, run. Please, please. Oh my god you're so close! Oh my god! 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 No! Un seguidor más. Ay, bienvenido. Pues por eso te voy a cantar una canción Ok, vamos La conocí en un bar de pu De pu De pu Yo regué Me acerqué y la invité a bailar Eso No pude evitarle Verle sus temores Le dije Hoy te voy es a cuidar Mientras bailaba Movía el cu El cu El cuerpo Me dijo Vámonos de este mar Necia Dije tú lo que quieres Es ver Es ver Es verme afuera Pero me lo tienes Es que manifestar ¿Qué es lo que señores? Hoy vamos a jugar Frans 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 Yo no sé pronuncia esa vaina Este juego que está aquí Hola Hoy vamos a hacer un tutorial De cómo maquillarse así Vean Mira Primeramente tienes que Oh my god ¿Qué es eso? No me toques Soy famosa Mentiris Bella Me voy a poner de perra Porque soy perra Me desaparezco Ay no Qué focazo Ay no Qué asco What the fuck Ay Dios mío Qué es esto Una bolsa Gucci Vuitton ¿El lona? El niño que le iba a ganar Todas esas peras Y me sacan del juego Óyeme Eso no se hace Soy una chica mala ¿Cómo puede ser? ¿Qué? Te dice mamá que vayas a recoger la cocina Eh después la recojo No Ah recógela Ahora mismo para el juego Venga No pues se puede parar Que no que luego juegas Pero que ahora lo recojas Pero que me dejes jugar Dame la tablet ahora mismo No Dame la tablet ahora mismo Que no Es la peor hermana del mundo Dame La ventana La ventana La pared La pared Este baile me da sed Y a las piojosas Más fuerte La ventana La ventana La pared La pared Este baile me da sed Piojosas como usted Ay soy inocente como siempre Así que vamos a correr Si no sabes de qué trata este juego Es muy fácil Uno es el asesino Y otro es el sheriff Vamos a carrer y hacer esta cosa Ok Entonces el asesino mata a la gente Obviamente Ay Mariana ¿Qué pregunta es esta? Ay Algo así Ay 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 yo me largo Adiós Espérate Mucho volumen Ahí está El asesino mata a las personas Ay Vete para allá Ahí está el cuchillo Ahí está el cuchillo Yo me largo acá Como que el asesino mata Hola cariño Mira te explico Vale Te pongo en situación Mira tú a mí Me vendiste tres plátanos Vale Me vendiste tres plátanos El otro día Que vine a tu frutería Especialmente a por plátanos Y no el otro día Vine ayer Y mira como están los plátanos Mira Mira Negros Negros Como tu futuro Negro ¿Sabes? O sea Me parece Vergonzoso Comprarte tres plátanos Y que me Al día siguiente Estén negros Es una vergüenza ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que me estás diciendo ¿Qué? Mira cariño Que no me vas a dar Los plátanos bien Porque tengo un crop top Mira Déjame decirte Que te vas a comer Una mierda Pero que yo me voy a abrir El plátano ¿Sabes? Y me lo voy a comer Mmm Mmm Hoy es 22 Donde decían Que habrían hackers En Roblox No se si sea cierto No estoy informado Bueno a mi eso Por ahora no me importa Entonces Igual veré Si encuentro una novia hacker Ay no Ahí viene esa galleta Ojalá no sea moderador Hola ¿Cómo andas? Con los pies XD XD Me refería Como estabas Si saber quieres Sentarte debes Bueno No te da miedo Mi nombre ¿No? No Y es más Me gustas Nadie me había dicho eso antes Todos siempre tienen Un odio hacia los hackers Pero no saben Que nosotros también tenemos sentimientos Igual también me gustas Entonces ¿Quieres ser mi novia? Por supuesto Es más Yo te lo iba a preguntar Mira Así los hackers Nos divertimos Ahora somos gigantes Espera Creo haber visto un moderador Bueno Me tengo que ir Los hackers Vivimos escapando Me agradó estar contigo ¿Qué? Y no ¡Gracias!